Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús todos los días con nuestra catequesis, queridos niños Tenemos que hacer siempre el bien Tenemos que procurar, esforzarnos, luchar Ser los mejores niños, ¿por qué? Y porque escuchamos la voz de Dios, queridos niños Y hoy, como siempre, en nuestra catequesis Queremos hablar de nuestra mamita Queremos hablar de María María, madre de Cristo y madre de la Iglesia Niños, ¿de qué vamos a hablar? María, madre de Cristo y madre de la Iglesia Todos juntos entonces, con todo lo que me están escuchando ustedes, niños María, madre de Cristo y madre de la Iglesia Dos cositas muy importantes En primer lugar, que María es la madre de Cristo Es decir, de nuestro Salvador, queridos niños María que le trae en su seno a Jesús Y nace Y después, cuando está en la cruz Jesús le deja Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Que es la Iglesia Madre de Cristo Nace en Belén, Jesús Y madre de la Iglesia Nace bajo la cruz Cuando Jesús le dice a San Juan Su apóstol, querido y amado Ahí le tienes a tu madre Ahí le tienes a tu hijo Entonces, queridos niños Vamos a comenzar nuestro programa Pero primero vamos a presentarnos Niña, ¿cómo te llamás? Yo soy Bianca Tengo 12 años Y estudio en el Colegio Santa Catalina de Siena Muy bien, entonces Bianca que viene aquí hoy Con nosotros para compartir Y para aprender Las cosas de Jesús Y ahora, entonces Esta otra niña ¿Cómo te llamás, querida niña? Hola, yo soy Ema Tengo 10 años Y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro Muy bien, entonces Ema que también hoy viene con nosotros Para compartir con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy nuestro tema muy importante Sobre María, Madre de Jesús Y Madre de la Iglesia Niños, repetimos ¿Sobre qué hoy vamos a hablar? Sobre María, Madre de Jesús Y Madre de la Iglesia Y justamente porque María es Madre de Jesús Madre del Salvador Madre del Cristo Justamente por eso después Nos salva a nosotros como Iglesia Y entonces por eso es Madre de la Iglesia En Belén María, Madre Elegida por Dios Después del anuncio del ángel Y después, queridos niños Bajo la cruz Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu hijo El capítulo 19 de San Juan Queridos niños Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios Como siempre Que nos ilumina Que nos ayuda A que nosotros podamos ser también buenos chicos Que podamos entender Cuál es el mensaje de salvación Que hoy nos quiere dejar Dios Para toda nuestra familia, queridos niños Y para que nosotros vayamos aprendiendo Justamente nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Escuchemos la palabra de Dios Lectura del Evangelio según San Juan Hermanos Jesús al ver a la madre Y junto a ella el discípulo que más quería Dijo a la madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquel momento El discípulo se la llevó a su casa Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué lindo La palabra de Dios Que viene a nuestro encuentro Y que nosotros le decimos Te alabamos Señor ¿Por qué le decimos eso, queridos chicos? Porque nosotros creemos Y nos adherimos Y decimos Vamos a comprometernos con el Señor A ser chicos cada vez más buenos Y ahora escuchemos Cuál es el tema principal Que hoy, queridos niños Vamos a reflexionar María, madre de Cristo Y madre de la Iglesia Después de haber hablado Del papel de la Virgen María En el misterio de Cristo Y del Espíritu Conviene considerar ahora Su lugar en el misterio de la Iglesia Se la reconoce y se la venera Como verdadera madre de Dios Y del Redentor más aún Es verdaderamente La madre de los miembros de Cristo Porque colaboró con su amor A que nacieran en la Iglesia Los creyentes Miembros de aquella cabeza El papel de María Con relación a la Iglesia Es inseparable De su unión con Cristo Deriva directamente de ella Esta unión de la madre con el hijo En la obra de la salvación Se manifiesta Desde el momento De la concepción virginal de Cristo Hasta su muerte Hasta su muerte Se dan cuenta queridos niños Entonces lo que nos dice Es una palabrita Y es una lectura Un poco difícil Para nosotros Queridos niños Pero que tenemos que entender ¿Qué nos quiere decir nuestra fe? Este camino que nosotros tenemos que entender Es decir ¿Por qué María es madre de Cristo? ¿Por qué María es madre del Salvador? De Yeshua Yeshua quiere decir Salvador Vamos a repetir un poco queridos niños ¿Qué quiere decir Yeshua? Salvador Muy bien ¿Y cómo se dice en hebreo? Yeshua Muy bien queridos niños Entonces estamos aprendiendo Otra palabrita un poco difícil Pero que es importante Que nosotros sepamos Dar razón de nuestra fe Jesús Viene de la palabra Yeshua Y Yeshua en hebreo Quiere decir Salvador Y María Que se dice Miriam ¿Cómo se dice el nombre en hebreo? Miriam Miriam Así se dice en hebreo Miriam También existe en castellano Pero Miriam quiere decir La elegida ¿Qué quiere decir Miriam? La elegida Entonces María Queridos niños Es la elegida por Dios Para ser la madre de Yeshua ¿Quién es Yeshua? El Salvador El Salvador Es Jesús nuestro Salvador Y entonces queridos niños Por eso si la madre de Dios Es María Es justamente Porque ella es la madre del Salvador El ángel que anuncia Y le dice Tú serás la madre de Yeshua La madre del Salvador La madre del Mesías Queridos niños Entonces es lo que nosotros Estamos reflexionando Y vamos a escuchar ahora Todo lo que Jesús nos va a enseñar En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero ¿Quién es María? Hace dos mil años Una joven muchacha Llamada María Dio a luz A Jesús En Belén Y ella estuvo allí Con él Durante todos Los días De su vida Ella estuvo allí Durante su infancia Y su juventud Ella también Estuvo presente Cuando Jesús Realizó su primer milagro En las bodas De Caná Ella estuvo allí Al pie de la cruz Y estuvo allí Después de la resurrección Cuando el Espíritu Santo Descendió sobre los apóstoles María Entonces Siempre estuvo allí Su vida Giraba en torno A su hijo Jesús Y eso es lo que Nos muestran Las enseñanzas Marianas De la iglesia Porque en efecto Las cuatro doctrinas Marianas Son bastante Cristocéntricas La primera doctrina Llama en forma legítima A María La madre de Dios Y este título Es menos sobre María Que sobre Jesús mismo Porque ¿Quién es Jesús? Jesús no es simplemente Un hombre Es la segunda persona De la Santísima Trinidad Que asumió Nuestra naturaleza humana Jesús es verdadero Dios Y verdadero hombre Y por esto María es la Madre de Dios María Madre de Dios Significa que dio a luz A una persona divina De allí que el título De Madre de Dios Diga más Sobre quién es Jesús Esto también vale Para la segunda doctrina La virginidad Perpetua de María María Fue siempre virgen Antes Durante Y después Del nacimiento De Jesús ¿Qué es lo que esta Doctrina nos dice De Jesús? Como Jesús Nació de una mujer Está claro que Él es verdaderamente Un hombre En eso Su concepción Y nacimiento Fueron milagrosos Jesús es divino Así que Una vez más La enseñanza De la virginidad Perpetua de María Muestra la verdad De que Jesús Es verdadero Dios Y verdadero hombre La tercera doctrina Mariana También es acerca De Jesús Pero no de la forma Que tú piensas La enseñanza Se llama La inmaculada Concepción De Nuestra Señora Esta doctrina No se refiere Al hecho De que Jesús Fue concebido Por el Espíritu Santo Sin un Padre humano Significa que María Fue preservada De todo pecado Incluyendo el pecado Original Desde el primer Momento De su concepción María Desde el primer Momento De su existencia Estaba llena De gracia Santificante Y así El ángel La saluda Con las palabras Ave María Llena eres De gracia Esa plenitud De gracia Es apropiada En el Antiguo Testamento Solo los materiales Más preciosos Eran usados Para construir El arca De la alianza Ya que en ella Los israelitas Guardaron Y llevaron Los diez mandamientos La palabra De Dios Esculpida En piedra Pero ahora ¿Quién es Jesús? ¿No era él La palabra De Dios Echa carne? Así que parece Muy apropiado Que él También debería Entrar en el mundo En una costosa E inmaculada Vasija María estaba Destinada A ser Esta vasija Y así Dios la hizo Inmaculada Es decir Libre de pecado Y llena de gracia Desde el primer Momento De su existencia El cuarto Dogma Mariano Enseña que María Fue recibida En el cielo Con cuerpo Y alma Y como la doctrina Anterior Este privilegio Se basa también En la maternidad Especial de María Y los dones De gracia Conectados a él Por lo que hemos visto Todas las enseñanzas Marianas de la iglesia Son bastante Cristológicas En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Es un esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Queridos niños Hoy nosotros Hablamos De María Que es Madre de Cristo Y madre De la Iglesia Queridos niños Entonces De quien estamos hablando Que María Es madre De Cristo Y madre De la Iglesia Madre de Cristo Y madre De la Iglesia Vamos a escuchar Las preguntitas De ustedes Que nos va a hacer Ahora Bianca Y después Que también Emma Emma Tiene otra Tiene otra Tiene otra Preguntita De ustedes Queridos niños Escuchemos Padre ¿Por qué A María Se la venera Como verdadera Madre de Dios? Verdadera Madre de Dios Y esto es importante Y esto es importante Queridos niños Cuando hablamos De nuestra madre De Miriam Es decir De la Elegida Este es el misterio De la Encarnación Queridos niños ¿Qué quiere decir La Encarnación? Quiere decir Que Dios Viene Entra En nuestra humanidad Entra En nuestra carne Eso quiere decir Queridos niños El misterio De la Encarnación Nosotros En otra oportunidad Queridos niños Ya hablamos Sobre la Encarnación Pero cada vez más Vamos a seguir hablando Vamos a decir Algunas cositas Queridos niños Porque es importante La Encarnación Significa Que Dios Entra En nuestra historia Queridos niños Y ahora ¿Cuál era la preguntita? Repetime entonces Querida Bianca ¿Qué me dijiste? Porque a María Se la venera Como verdadera Madre de Dios Verdadera Madre de Dios Porque es Dios El que viene A través Del ángel Gabriel Entra En el seno De María Se encarna En el seno De María Y es Dios Mismo entonces El que entra En el seno De María Es la lógica Queridos hermanos Lastimosamente Ustedes tienen que estar Preparados Porque muchas veces Nuestros hermanos Separados Que no le quieren A la Virgen Dicen María María es una mujer Cualquiera Sin embargo María ha sido La elegida La palabra de Dios Mismo nos dice La palabra de Dios Es la que nos trae Justamente En el evangelio De San Lucas Con el anuncio Del ángel Hágase en mí Según tu palabra Y en ese momento Dice que se engendró Es decir Dios mismo Que entró En el seno De María Ella es madre De Jesús Lo humano Jesús de Nazaret Pero ella es madre De Dios Por eso Queridos niños Así como nos dice La palabra de Dios En San Lucas A través del ángel Dios Entra en el seno De la Virgen Hágase en mí Según tu palabra Le dice la Virgen Miriam La elegida Y desde ese momento Es madre del Señor Es madre de Dios Por eso esa preguntita Que me hiciste Bianca ¿Por qué se la venera Como verdadera Madre de Dios? Porque en su seno Dios entró Y se encarnó Y a través de María Nació el Mesías Nació Dios Nació Dios Que entró A nuestra historia Y cuál es la otra Preguntita Querida Emma Que los niños Quieren saber En el día de hoy Padre ¿Por qué María Es inseparable A la iglesia? Queridos niños María es inseparable De la iglesia Porque en el momento En que estaba muriendo Jesús Cuando le ve a su mamá Bajo la cruz Que está llorando Él ya casi muriendo Sangrando Ahí estaba también El discípulo Que él amaba San Juan Y le dice He ahí A tu hijo Le dice Y a su hijo Le dice O mejor dicho A Juan Le dice He ahí A tu madre Es el momento Es el momento En el cual Jesús le encomienda Entonces A la iglesia Es decir María representa A la iglesia La madre De todos los cristianos Porque María Al ser Madre de Dios Y es encomendada Al discípulo amado Nosotros somos Los discípulos He ahí A tu madre Quiere decir Que la recibimos Nosotros Como nuestra madre Nosotros La recibimos Como madre De nuestra iglesia Nosotros Entonces Somos Acogidos Todos Bajo El manto De nuestra madre La virgencita Y así también Al revés Porque después Dice He ahí A tu madre Es decir Que nosotros También La sentimos A María Como nuestra madre Por eso Queridos niños Tenemos muchas Advocaciones Los varios nombres De María Y son infinitos Y siempre existirán Más y más ¿Por qué? Porque María Siempre llega A nuestro corazón A nuestra vida A nuestra comunidad A todos los momentos De nuestra vida Queridos niños María Auxiliadora De los cristianos María Virgen del rosario María Virgen de la merced María Señora de la paz María Con muchas Advocaciones Entonces Virgencita De Cacupé Y así Muchas otras Advocaciones Porque María Es nuestra madre María María está En todo momento De nuestra vida Queridos niños Entonces Queridos niños Estamos nosotros En nuestro programa Para aprender Siempre con Jesús Cosas lindas Y por eso Nos despedimos No se vayan Porque volvemos Enseguida Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Nyan de Yara Nyan de Yarañeé Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Con Jesús Y estamos hablando De nuestra madre La virgencita María Madre de Cristo Y madre de la iglesia Repetimos María Madre de Cristo Y madre de la iglesia Eso estamos aprendiendo Queridos niños Y en este tercer bloque Queremos escuchar Un poco las preguntitas ¿Qué es lo que ustedes Queridos niños Quieren saber? Vamos a escuchar entonces Querida Bianca ¿Cuál es la pregunta Que los niños Hoy están interesados En saber Sobre nuestra madre La virgencita? Padre ¿Por qué a María Le llamamos virgen? Ah la palabra Virgen Virgen María Y justamente Porque María Fue fecundada No por el hombre No entonces Por ningún varón ¿Se acuerdan? En la palabra de Dios Como dice San Lucas Yo no conozco varón Dice Es decir Yo no tuve Ningún hijo Yo no conozco Ningún esposo Yo no estoy casada Yo no estoy conviviendo Con ningún hombre Eso significa ¿Verdad? Pero sin embargo Ella tiene un hijo ¿Y de quién tiene el hijo? En el momento En que dice Yo soy la esclava del Señor Y ahí nos dice La palabra del Señor Que el Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y te hará madre Madre del Salvador ¿Y cómo le va a llamar A ese Salvador? Justamente con ese nombre Pero en hebreo ¿Cómo se decía Salvador? Yeshua Y entonces el nombre de Jesús Entonces queridos niños La virginidad de María Viene de ese aspecto Queridos niños Quiere decir que ella es madre Por obra del Espíritu de Dios Por obra del Espíritu Santo La que le hace nacer A ese hijo suyo Es la fuerza y el Espíritu de Dios Por eso Jesús es Dios Es Dios Y es hombre Y así entonces entendemos Y nosotros rezamos Virgen María Madre de Dios ¿Entienden queridos niños? Que importante este misterio De nuestra fe Y tenemos que entenderlo Porque este es el misterio Más grande que Dios Realiza nuestra historia Cuando entra para salvarnos ¿Y cuál es la otra preguntita Quería Emma Que vos estás queriendo hacer? Padre ¿Cómo sabemos Que al rezarle a la Virgen Jesús nos escucha? Ah Qué linda pregunta Queridos niños Esto ¿Cómo nosotros sabemos Que al rezarle nosotros A la Virgen Jesús nos escucha? ¿Cómo es eso? Y es como siempre Como toda mamá Cuando un niño llora Es la mamá La primera que escucha Cuando un niño Necesita algo Tiene hambre Es la primera La que escucha a la mamá Y se va corriendo Cuando el niño Está en necesidad Es la mamá Siempre la que acude Justamente Junto a su hijo Y ustedes por eso Se dan cuenta Queridos niños Que nosotros tenemos Muchas Muchas advocaciones Ya dijimos hace rato Le tenemos por ejemplo A la Virgen Auxiliadora Ahí vamos a ir poniendo Arnaldo Arnaldo nos va poniendo Muchas imágenes De las vírgenes Que tenemos La Virgencita Que tiene a quién Al niño Jesús En su brazo ¿A quién le tiene la Virgen? Al niño Jesús ¿A quién le tiene la Virgen En sus brazos? Al niño Jesús Al niño Jesús Queridos niños Es decir Que cuando nosotros Le estamos pidiendo Rezando a la Virgen Lo que hace la Virgen Es ofrecernos a su hijo Incluso hay una advocación Muy linda La Virgen Mater Le dicen La Mater Los de Shester Que le pone ahí Contra su cuellito ¿Verdad? La mamá Que le quiere Y que le ama Le tenemos a la auxiliadora La poderosa La mamá Que defiende Y que nos trae al hijo Porque es el poderoso Es el rey Y entonces se dan cuenta Queridos niños ¿Cómo nosotros sabemos Que la Virgen nos escucha? Nos escucha Porque nosotros Sabemos que toda mamá Siempre se preocupa De sus niños Y cuando nosotros Le pedimos a la Virgen Y le decimos Dios te salve María Ruega por nosotros Pecadores Ayúdanos Porque necesitamos De tu auxilio Que nos lleve Hasta tu hijo Jesús Cuando la Virgen Entra a nuestra casa ¿A quién le lleva A la Virgen? No es que la Virgen Se va Yo vengo aquí Yo vengo Porque yo soy la reina No La Virgen Siempre se va Llevándonos A su hijo Jesús Y eso es lo que Nosotros tenemos Que aceptar Y abrir nuestro corazón Queridos niños La Virgen Entra en el plan De salvación En la historia De Dios Para que nos ayude Justamente A llegar a Jesús A través de María ¿Verdad? Con María Nosotros llegamos Hasta el Salvador Gracias a María Que dijo Sí A ese llamado De Dios Entonces nosotros Le tenemos al Salvador Y bueno queridos niños Ahora yo les voy a hacer La pregunta A ver Emma ¿Qué es lo que vos Aprendiste Hoy En nuestra catequesis? Hoy aprendí Que María Es inseparable A la iglesia Muy bien Eso es tan importante Queridos niños El rol de María El papel de María La función de María En la iglesia Es inseparable De Jesús Y María Inseparable Siempre ¿Por qué? Y porque Jesús Nace en su seno Es inseparable Uno le puede separar Al niño de la madre Porque el niño Nace en el seno De la madre Y así también La iglesia Nace En el mismo momento En que Jesús muere He ahí A tu madre He ahí A tu hijo Muy bien Y vos querida Bianca ¿Qué aprendiste En el día de hoy? Yo aprendí Que María Es verdaderamente La madre de Dios Que verdaderamente Es la madre De Dios Que lindo Que es eso Que nosotros Podamos entender Porque María Es fecundada En su seno Por obra y gracia Del Espíritu Santo ¿Quién fecundó a María Entonces? Por obra y gracia Del Espíritu Santo Todos vamos a repetir María es fecundada Por obra y gracia Del Espíritu Santo Entonces queridos niños Es Dios El que nace En el seno De nuestra madrecita La virgencita Y ahora entonces Vamos a despedirnos Queridos niños Hacemos un chau 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 Un saludito A todos nuestros padres A nuestros amigos Y ahora Les bendigo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén